Vivir en gracia por Mario Corti Primera parte El pecado Capítulo 2 Comentarios Número 1 Razones que no valen Las consecuencias de las verdades anteriormente expuestas son graves Por poco que se reflexione, aparecen tremendas, terribles para todos No solo para los fieles, sino quizás más todavía para los apóstoles A quienes el Señor intimará Da cuenta de tu administración A veces se siente uno tentado de pasar por alto De distraerse con este pensamiento Se trata solo de pecados materiales Porque generalmente hay ignorancia y buena fe Y consiguientemente falta de pecado formal Además no hay que ser exagerados Hay que tomar el mundo como es Los seglares al fin y al cabo no son ni curas ni frailes Y no hay que transformar el mundo en un convento El mundo siempre ha sido así Nuestro pueblo, no obstante sus defectos Tiene buen fondo Consolemonos con que no sea peor Y pidamos a Dios Que le conserve siempre diferente y respetuoso Con la iglesia y su clero Es quizá oportuno responder a estas observaciones 1. Se trata solo de pecados materiales El que se dedica al apostolado Como los predicadores y en algún modo También los confesores Juzga de las culpas objetivamente Y así no hay duda de que Quien niega verdades de fe conocidas como tales Debe ser tratado como uno que ha perdido la fe Igualmente no hay duda de que Quien comete pecado contra la ley natural o positiva Debe ser tratado como quien está en desgracia de Dios De la misma manera Que ciertas señales de enfermedad Obligan al médico a juzgar y a tratar A quien las presenta como antísico Aunque no pueda ver su interior La palabra debe ser tratado Expresa todo lo que nosotros podemos hacer Únicamente ante ese misterioso abismo Que es el corazón humano No negamos que puedan existir almas Que por su extrema ignorancia Nunca hayan perdido la gracia Y no se encuentran en pecado mortal Aunque parezca lo contrario por datos objetivos Pero si este caso no es imposible Será raro por lo menos Y tanto más raro y tanto menos posible Cuanto más numerosos son los agravantes Ni excusa del pecado subjetivo y formal El pretexto a que muchos recurren para justificarse Que en sus actos no hay ofensa de Dios Puesto que no tienen intención de ofenderlo Más aún Ni siquiera piensan en Dios Quizá ni saben que existe Quizá ni siquiera creen en Él Esta afirmación es un grave error Como evidentemente se desprende De la siguiente proposición Condenada por Alejandro VIII Con las notas de escandalosa Temaria y errónea El pecado filosófico o moral Es un acto humano disconveniente Con la naturaleza racional Y con la recta razón Mientras que el pecado teológico y mortal Es una libre desobediencia a la ley divina El pecado filosófico Por más grave que sea En uno que no reconoce a Dios O que no piensa en Dios actualmente Es pecado grave Sí, pero no es ofensa de Dios Ni pecado mortal Que destruye la amistad divina Y merezca castigo eterno 2. No hay que ser exagerados De acuerdo Pero el profesor que exige de sus alumnos Que adquieran la ciencia indispensable Para pasar con un 5 No es exagerado Apenas cumple con su deber Así también el apóstol Que exige que las almas Vivan habitualmente en gracia de Dios No es exagerado Sino que apenas cumple con su estricto deber Vivir en gracia santificante Es necesario a todos Para asegurarse el paraíso 3. Hay que tomar el mundo como es Pero no para dejarlo como es Sino más bien para hacerlo como Dios quiere El médico toma al enfermo como es No para dejarlo en su enfermedad Sino para curarlo Y el apóstol al asumir el cuidado de las almas Contrae el deber de no dejarlas como están Sino de darles y hacerles vivir La gracia santificante Es el mínimo de vida cristiana Que Dios quiere en todos 4. Los seglares no son curas ni frailes La afirmación es verdadera Pero es falsa la consecuencia Que de ella se quiere deducir Puesto que los seglares no son curas ni frailes No están obligados al consejo evangélico De la castidad perfecta como los sacerdotes Ni al de la pobreza voluntaria como los religiosos Todos sin embargo Están obligados como los sacerdotes y los religiosos A evitar el pecado mortal Y a vivir en gracia de Dios 5. No hay que tener la pretensión De convertir el mundo en un convento Es verdad Pero en el sentido de que no debemos Ni podemos obligar a nadie A abrazar los consejos evangélicos De pobreza voluntaria y castidad perfecta También San Ignacio enseña Que no es prudente aconsejarlos Sino a los que probablemente Tienen capacidad Sin embargo Debemos exigir a todos Que observen siempre todos los mandamientos Que eviten el pecado mortal Y que vivan en gracia santificante Es el primer deber Y también la mayor necesidad Para todo hombre De cualquier edad Estado y condición Para todo se ha dicho El que no renace por el agua Y por el Espíritu Santo No puede entrar en el reino de Dios 6. El mundo siempre ha sido así Aunque fuera verdadera esta afirmación Oigamos la sabia respuesta Del venerable Fray Luis de Granada Hay costumbres antiquísimas Que son muy reprobables El único título que gana el mal Con su inveterado Es el de ser incurable 7. Nuestra gente es buena La palabra bueno Puede tener diversos sentidos Porque toma diversas significaciones Según las circunstancias Pongamos algunos ejemplos El niño llama buena a la medicina Cuando es dulce Si el médico cuando lo cura Para el comprador Un paño es bueno Si es de poco precio Y larga duración Para el comerciante Si produce mucha ganancia El profesional indolente Y avaro Dice que el cliente va bien Si le da poco trabajo Y mucho dinero Pero el médico de conciencia Dice que el enfermo va bien Solo cuando cura Así pues ¿Qué criterio debe seguir Al apóstol a juzgar Y proclamar bueno A un pueblo? La respuesta es evidente Bueno es el pueblo Que vive en gracia de Dios Malo el que vive en pecado El apóstol que Ante un pueblo Que vive ordinariamente En pecado mortal Afirmara que es bueno Y se mostrara satisfecho de él Más aún Intentarse convencer A los demás Que esto es suficiente Demuestra claramente No solo no conocer Cuál es su misión Sino también Haberla entendido Al revés Sería imperdonable Ceguedad O monstruoso delito Juzgar y proclamar Buenos A los que viven En pecado mortal Más aún Obstinarse En ver una vuelta General a Dios Mientras aumentan Los pecados Y los pecadores Es un error Gravísimo Incomprensible En un apóstol En efecto Sería comparable Al médico Que defiende Que está bien Un enfermo Que tiene en la sangre Una infección mortal Por el solo hecho De que está hospedado En su clínica Ha conservado Con él amablemente Y le ha pagado bien Sería también Un error Incomprensible Porque es demasiado Humillante Pone al apóstol Al nivel De los que beben El vino Sin desacreditarlo Los que pagan Su cuenta Sin regatear Los que no Moven camorra Con los demás Parroquianos Y si tienen Que regalar Alguna puñalada Se salen De la casa Para no comprometerla Estos son Los hombres De bien A los apóstoles Que se rigiesen En su santo ministerio Según tales Principios Van dirigidas Las amenazas Del Señor Hay de vosotros Que llamáis Mal al bien Y bien al mal Convirtiendo Las tinieblas En luz Y la luz En tinieblas Nuestro juicio Tanto vale Cuanto está conforme Con el de Jesucristo Más el que vive En pecado mortal Aunque practicando Exteriormente La religión Vale Las palabras De Jesús Hay de vosotros Porque sois Como sepulcros Blanqueados Y al que muere En tal estado Aunque su pecado Fuere secreto Y solo De pensamiento Se le puede aplicar El dicho Del Espíritu Santo No os llaméis A engaño No poseerá El reino De Dios Y por tanto Se encontrará Entre aquellos Contra los que dirá Jesús Alejados de mí Malditos Al fuego eterno Esta sentencia Se cumplirá Enseguida Porque añade El evangelio Estos irán Al eterno Suplicio Es evidente Que nuestro juicio Benévolo Respecto a tales Fieles Sería Por lo menos Ridículo Como el de las Madres que Alaban como Portentos De saber Y de ingenio A los hijos Que resultan Después Suspendidos En los exámenes Por los profesores 8 Son deferentes Y respetuosos Con el clero Creemos Que no se puede Desear Cosa mejor Que el poder Decir En una parroquia Aquí el cura Lo es todo Porque en efecto Se le consultan Todos los problemas Se siguen Sus consejos Y se utilizan Sus buenos servicios En todos los negocios Median entre él Y las autoridades Locales Las relaciones Más cordiales Existe una Verdadera unión Entre él Y las principales Familias del pueblo Pero esto No basta Y tampoco Deben creer Que lo han hecho Todo aquellos Sacerdotes Dedicados A la formación De los jóvenes Porque concluida Su educación Pueden decir Nos recuerdan Nos dan muestras De afecto Nos escriben Nos saludan Y vienen A visitarnos Pero ¿Qué importa Todo esto Si después Viven en pecado Mortal No frecuentan La iglesia No cumplen Por pascua Y quizás Han perdido Hasta la misma Fe El apóstol Es constituido En favor De los hombres En todo lo que Se refiere A Dios Es apóstol No para sí Sino para las almas La misión Recibida Le ha sido Confiada No para recibir Muestras De respeto Honores Cariño Dinero De los fieles Sino para Transmitir Y conservar En sus almas La gracia Santificante La vida divina Con la que Solo puedan Salvarse Por lo tanto Los fieles Son O llegan A ser Buenos No en proporción De lo que Dan al apóstol Sino según La medida De gracia Santificante Que reciben Y ojalá Que no se le Aplican Las palabras De San Gregorio Magno Mercenario Es el que Ocupa El puesto Del pastor Pero no Busca el bien De las almas Anhela Su comodidad Se goza Con los honores De su cargo Se aprovecha De las ganancias Materiales Y queda Satisfecho Con las muestras De reverencia Que los hombres Le tributan Por tanto Después de nuestros Trabajos apostólicos En vez de Preguntarnos La gente Ha quedado Contenta Deberíamos Examinar La gente Ha sacado Provecho Para decidirse A vivir En gracia De Dios 9 Dirá Alguno En determinadas Ocasiones Vemos 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 Las iglesias Rebosantes ¿Qué más Podemos Pretender? No seamos Pesimistas Y menos Insaciables Quien se maneja Después del éxito De estas Manifestaciones Es un derrotista Y da muestra De ser un Exaltado Y un Fanático Al que Habla De esta Manera Hay que Hacerle Observar Que sería Necesario Ser Ciegos Para no Ver Como Además De las Iglesias Rebosantes Otras Muchas Quedan Desiertas Además Para observar Todos los Mandamientos De la Iglesia No basta Acudir A la Iglesia En días Por Pascua Cuántas Veces Especialmente En las Ciudades Y en los Pueblos Mayores La Multitud Que llena La Iglesia Algunos Días Especiales Es la Prueba Más Evidente De que La Mayoría De los Fieles De Ordinario Falta Aun Cuando Al estar Ausente Sea Pecado Mortal Y La pena Es Todavía Mayor Si Se Reflexiona Que Las Pocas Veces Que Vienen No Se Preocupan Ni De Confesarse Ni De Recibir La Sagrada Comunión Sacramentos Que Son Necesarios Ambos Para Salvarse Con Mayor Razón No Es Fanatismo Ni Mucho Menos Derrotismo Sino Más Bien Terminante Deber Apostólico El Recordar Siempre Y A Todos Que Para Llegar Al Cielo Y No Caer En El Infierno Es Necesario Vivir En Gracia De Dios Guardando Todos Los Mandamientos Es Además Suma Ingenuidad Casi Diríamos Una Atroz Tiranía Proclamar Buenos A Los Fieles Y Declararnos Satisfechos De Ellos Aunque Vivan Habitualmente En Pecado Mortal Porque Porque Conservan Todavía Su Fe Porque Las Ceremonias Religiosas Se Desarrollan Irregularmente Y Con Mucha Concurrencia Y Porque Los Edificios Sagrados Son Ricos Y Artísticos Y Las Limosnas Recogidas Generosas Res 5 ípos Y 4 4 5 Y 14 14 22 14